¡Qué rica chocolatada! ¡Qué hermosa chocolatada! Ezequielito, pellizcame, temo que esto sea un sueño. ¿Qué haces? El pellizco. ¿Vos no sabés lo que es el sentido figurado? Cuando sea grande y tenga novia, quiero que mi novia sea como esta chocolatada. Ojalá mi padre fuera como esta chocolatada. Bueno, el color ya lo tiene. Pero la chocolatada es dulce, como el beso de una doncella, y él es amargo, como agua esa. Yo nunca besé a una doncella, pero dicen que es dulce. Otra cantinero. En el paraíso debe haber cascadas de esta chocolatada. ¡Otra cantinero! Hasta ahí, ya tomaste un montón. Oh, bueno, me voy a pelotear el padre. Pero todavía no dijimos ni la marca de la chocolatada. Ah, cierto que era una publicidad. Lástima, ya se me fue la inspiración. Avísame cuando sea la hora de comer.